Una fiesta media rara, ¿no? O sea, nos agarra en una situación complicada, si bien veníamos con una situación complicada, nos agarra más aún, ¿no? Hablando de eso, ¿cómo lo vienen trabajando ahí, me imagino que en constante comunicación con los distintos empleados? Trabajamos en conjunto con la Cámara de Comercio. Sabemos que si no hay comercio no hay empleo y si no hay empleados no hay comercio. Entonces, sobre ese trabajo venimos hablando continuamente, en conjunto. Ayer, un ejemplo, en una carnicería bajó el 60% de la compra y la duda es cómo pago los sueldos. O sea, porque no tengo una espalda para solventar el trabajo de los empleados. Entonces, son estas políticas que por ahí uno trata de evitar, ¿no? Que se complique el trabajador y también la empresa, porque, a ver, si no tenés espalda terminás quebrando también. Con respecto al año pasado, ¿cómo vienen viendo eso? Y estadísticamente siempre vas peleando al día, ¿no? O sea, antes vos veías que iban, compraban en chango. Hoy los supermercados también se están usando como si fueran minimercados o despensas de barrio. Vas y compras lo que tengas ahora. Entonces, es rara la situación. Es complicado. Lo que se viene es complicado. Bueno, hay que esperar que van a decretar hoy, que se va a hablar hoy. Así que, bueno, esperaba a las 12 del mediodía, pero lo pasaron a las 9 de la noche, 10 de la noche. Así que, bueno, estaremos viendo qué medidas son las que se van a tomar. Entonces, bueno, es como que uno está con una incertidumbre generalizada, ¿no? Y nos pasa a todos. Creo que a todos los que estamos en esta situación del laburo cotidiano, nos pega. Bien. Repasemos entonces lo que quedó acordado de los horarios para las fiestas, tanto para el 24 como para el 30. Supermercados y grandes superficies, 16 horas, todos los trabajadores mercantiles, 16, 30 están en sus respectivos hogares. Así que, bueno, eso es lo que se acordó. Comprar con anterioridad es lo fundamental para que todos podamos tener dentro de todo una Navidad y un año nuevo.